Desde abajo como varios comenzaron Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me tumbaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los mitotes, te cae el gobierno Hoy hasta la DEA me pide unos versos Quieren que les cante, yo no estoy de acuerdo Hace poco un sheriff me torció moviendo Jalen de trabajo, pa' que se los niego Casi estoy seguro Ya fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego Y con esto nos vamos Hasta Tijuana 26 números de la camiseta De los cholos el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a joder Mi San Judas en mi pecho va con tinta Ese viejo ese que a mi siempre me cuida Una clock 19 para defensa Está en uno pa' cualquier tipo de ofensa No soy cagazón En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la rolo por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyo La historia es muy larga y el papel muy corto Son muchas hazañas y no me echo loco A esos del gobierno les mando un saludo Ya se dieron cuenta Yo soy en el coco Para el compa Pavel y para el pelón También para el cruces y el gavilanzón Para mi compa Buo Ahí va el saludón También para Italia A la orden estoy Saben que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Presten atención Les dejé receta En esta canción No más pa' que sepan Quién es el doctor No más pa', que sepan No más pa' que ser Quién es el doctor No más pa', que mejor No, no ya es lo sol No, no ya es lo sol No, no ya no es lo sol No, no ya es lo sol Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quién vi con miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así todos hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así todos lo hicieran Mis carnales Salimos adelante nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Soy el baldi pa' que sepa Música 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 Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compa que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más corazón En los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Compa me cayó un ángel del cielo No tiene balas El fierro ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas Para que se suba al carro Ay, dejo peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le dejo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado a su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, compa no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe, amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firme si a la orden, amiga Supe de contar conmigo No me tomaron Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro Para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita Y una bolsa Luisuito Comenzamos desde abajo Elimine la reversa Y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surge una situación Que lleva a la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Ni va Pa' arriba Si señor Me han hecho malas caras Y luego me los toco Para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta De aguante blanco Otro es mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayudo a los de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Ni van Pa' arriba Si señor Poco a poquito Esta vida siempre es lo mismo con las amistades Y con los amigos se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas tecates mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguante los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante, ya es cosa pasada Y esto es Buro del Récord, viejones Tengo mente maliciosa para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un beso, el frijol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordenada de una buena vaca y solantillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina Hace tiempo estaba atrás de ti, pero tu nunca me pelabas Y por instante empecé a seguir y mis mensajes ignorabas Ahora que miraste brillo en mi y en todas mis publicaciones ¿Qué andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes? No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire, si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito, una botella y en la mejor sí Y así suena la marca Registrada Eras mi cruz y lo sabes bien, te lo informaron tus amigas Pero solo te reías de mi mientras una me pretendía Y ahora que miraste brillo en mi y en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire, si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Nos miramos un ratito, una botella y en la mejor sí Música 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 Solo me dejaste y está bien Música 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 Las botellas me están ayudando Tus besos se están borrando La vida me va cambiando, ya te estás volviendo muy ausente Mi cabeza ya no tiene espacio Fuiste un recuerdo bonito pero ya quedaste en el pasado Ya no tengo la necesidad de irte a buscar Al contrario yo voy progresando Mi alma se está curando Las botellas me están ayudando Tus besos se están borrando La vida me va cambiando, ya te estás volviendo muy ausente Mi cabeza ya no tiene espacio Fuiste un recuerdo bonito pero ya quedaste en el pasado Ya no tengo la necesidad de irte a buscar La vida me va cambiando, ya te estás volviendo muy ausente En vez de ir pa' delante voy pa' atrás Me duele perderte y el saber que ya no estás Ni con el alcohol este dolor puedo arrancar ¿En qué voy a acabar? Y sé que por más vueltas que le das Me sigues queriendo pero ya no volverás Si acabo lo nuestro, sé que ya no hay marcha atrás Te voy a emborrachar Duele tu abandono Hoy me quedo solo Y aunque me duelaste el alma Hoy todo ha acabado Todo ha terminado Pero no encuentro la calma Todo fue bonito Y te felicito Por esa persona nueva Que te lo de todo Se acabó y ni modo Ojalá que si te quieran Ojalá que si te quieran Duele tu abandono Hoy me quedo solo Hoy me quedo solo Y aunque me duela Hasta el alma Hoy todo ha acabado Todo ha terminado Pero no encuentro la calma Todo fue bonito Todo fue bonito Y te felicito Por esa persona nueva Que te lo de todo Se acabó y ni modo Ojalá que si te quieran Ojalá que si te quieran Marca registrada Grupo firme Y banda la indicada Me quedo solo No me voy en las azules Ese es mi jale Desde morrillo Empecé a buscarle Y no es mi culpa Pensar en grande Con mi familia Tocó enseñarme La repartí desde sexto grado Dijeron el niño Está jugando A mucha gente Deje callados Y hoy mis farmacias Están jalando Que estoy muy morro Eso dicen todos En Culiacán Donde Tengo a mis socios Aquí por finis Me ven jalar Solo tengo 17 años Ya sé muy bien Lo que están pensando Que soy un niño Que estoy jugando Porque soy un plebe Arrucinado Para mi edad Ya estoy muy paseado Desde muy niño Desde muy niño Ando trabajando Con una mentalidad De adulto Buena palabra Para los tratos SR Me ven por finis Paseando Me ven relaxen Mi charger Fumando Billetitos para generar Música 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 Un saludo Para el compramayo Compas Compas Y saías Está el llavazo Pocas personas Me dan confianza Pero ellos Son mi segundo brazo Sé que he sido Un dolor de cabeza Perdón ma' Espero que me entiendas Dicen que estoy Por el mal camino Pero el mal camino Es no hacer feria A mis hermanos Mucho yo agradezco Para mi madre Sabe que la quiero Por ustedes Todo voy a dar Música Mary Bale Es mi segunda área Saludos para toda mi raza García es como mi apellido Yared me dicen los camaradas Mucho tiempo anduvimos a pata Que se juntita Roja lava Hoy nuestras vidas Nos han cambiado Es lo que pasa Cuando trabajas Aquí andaré Buscando Tomas billetes Yo soy Yarete El de los Diecisiete Un imperio Yo voy a Formar Música Música ¡Gracias! Muy mágico soy y lo pueden ver Simplemente por mi forma de ser increíble Estoy en el éxito y vengo con todo De feria no soy pero voy a ser Y solo es cuestión que me active bien Y que mi reloj nunca se pare y siga su curso Y no miro a los que miraba ayer Diciéndome que nunca la iba a ser Hoy gracias a Dios aquí estamos bien Subo escalones Magia por aquí, magia por allá Me escuchan a mí y quieren cantar Suename cordión, los elevo por todo lo alto Si le batallé pa'l que piense que rápido subí Yo me lo gané que me cero fin Que carro en la ley no me avergüenza Un Mercedes Benz, una Fierce 3 M4 mi preferido es Camaro también A veces sapeándome en camiones Mucho caminé, mucho me esforcé Con el acordeón, mucho lo pasé Y hoy estoy aquí pegando este hit mágico al sueño Y esto no es canción y ni un corrido Es una creación de mi aspiración Para demostrar el ingenio que cargo conmigo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! El gobierno conoce sus deportivos porque ya lo han correteado Y siempre los deja atrás este chavalo Soy gente, pero nunca me he llevado con corrientes Desde morro siempre he sido inteligente Rencoroso y no me gusta que me tienten porque surgen los problemas Si me agreden eso así nunca se queda Sultano es la clave que yo vengo manejando 26 es el número del estado del cual pertenezco y donde he navegado Y han pasado tantas cosas Buenas, malas, no todo es color de rosa Pero aquí ando al cien A veces nos enfiestamos y aquí todo bien Nos echamos unos tragos pa' quitar estrés Todos ya andan muy alegres Con pamate, la clica y todos los plebes Trabajamos, disfrutamos, los placeres Sorteamos, lo que hacemos nunca a nadie le contamos Las paredes hablan y está comprobado En mi calle soy derecho en lo que hago Jamás lo ando divulgando Y por eso billetes están llegando Mis armas, mis dos preferidas Me gusta cortarlas Me refiero a la plateada y la dorada Con sentidas muy bonitas Pero si se ofre sus alas tan que tientan No se entran tan parejo el calibre germán Desmadre, es fin de semana y ya no es toque echarle Unos botes y botellas de Blue Label Se prende el ambiente y ya no hay que nos pare De seguro amanecemos No hay pendientes, ahora fiesta mereceremos Precabido soy, siempre checo bien al punto Para donde voy, estoy joven es muy cierto Más curtido estoy, soy sultano Mucho gusto, aquí andamos a la orden señorones Pal trabajo, para fiesta y pal desorden Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy, aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tan solo por mirarte, sin temerse en los cielos de mi alma Tan solo con amarte, daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy, aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Mucho me soñé de estar aquí Mucho lo pensé que fuera así Cuántos golpes de pecho me di Muchas lágrimas las que escondí Cuánta gente con power mire Todo lo que quise decreté Y aunque no pasó en un dos por tres Y aunque no pasó en un dos por tres Y andamos mucho mejor que ayer Hoy puedo decir que ya cambiando Todo mi pasado está pisado Porque yo lo quise así Será porque nunca me rendí Será que tenía sueños muy grandes Será porque lo quise vivir Cuánta gente que le caigo mal Siempre queriéndome echar la sal Pero aquí se la van a pelar Alante vengan le voy a entrar Siempre la gente arma un mitotón Todo el mundo anda de criticón Ningún logro traen a su favor Pero si tienen un hocicón Y sus críticas yo me las paso por abajo Y de paso porque yo traigo ese don A nadie le importa su opinión Mejor dele encendido a su vida Cierre en el hocico por favor Algunos le dicen capitán Porque navego en cualquier lugar Le entiendo a la piloteada Así sea por tierra o por mar En el aire también me verán Pegando la piloteada Con la gorra al frente lo verán Y al estilo de Pablo Escobar Siempre con su libretita Ahí se le va a olvidar el apunte al viejo A veces ando por Culiacán Por el malecón me gusta andar Pegando la vueltecita La verdad no me gustó estudiar Pero siempre quise progresar Y le hice caso a mis sueños Una disculpa pa' mis papás Un título no les pude dar Mas y casa y carro nuevo No me gustó Ya andamos en código viejón Y pura marca registrada compadre Para adelante Tranquilito me gusta tomar Y si en la capuz en el lugar De esa parte no me muevo Porque no me gusta peligrar De la Guardia Nacional Estatales cascos negros Tengo mi lanchas y ando en el mar Tengo un Rubicón para duñar Y mis Harley colecciono Corto una Mercedes AMG La cuadrada G63 Y mi Razer para el lodo Agarra al viada y al capitán Porque tenemos que trabajar Después nos damos la vuelta Por ahí se miro pasar la rap Zumbando por todo Juliakán Color blanco cuatro puertas Ay nomás viejón Saludazo a la gente de Zumbando Compadre Vamos a chingazo viejo Que buen corrido es Para que tomen lo aciso Vamos en código Pura marca registrada Pero saquen los botes Que les duele la mano Los de abajo viejones Aquí andamos en código Saludos Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Que la regué Me equivoqué Perdóname Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y no haces nada Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Por favor dime que sí Dí que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bien vestido se mira el muchacho tiene Finta universitario loco Tin marca de su calzado caro Lina Herrera perfumado Dieciséis años yo comenzaba con él Vinces la mota rolaba semo Villa y feria nos dejaba buenos Tiempos más todo se acaba Los dieciocho pa'l norte brincaba Cumple el sueño de brincar la raya Por supuesto que lo aprovechaba Me gustaron los cueros de rana En San Diego es donde yo vivo chula Vista radico seguido culia Cantan bien mucho, besito me pa' Se o me doy mis gustitos Que pisero fui Que mota moví Hoy todo cambió Nueva dirección No soy traficante, soy un comerciante Los mejores autos ahí podrán comprar Me radico por Otay Por si gustan saludarme Música Música Al tiro con el de la gorrita Quítate los Dodgers Los Dodgers Furo pa' delita No le afloje Vamos palas y macones Fuerzo el éxito brinca Tal vez muchos me miren chavalo Pues la meta ya estoy correnteado Muchas cosas las que hemos pasado Y aquí sigo la vida gozando Buenos gustos para la tomada Me gusta la marca registrada Y unas cervecitas bien heladas Que no me falten mis camaradas Aquí seguiré No le aflojaré Bueno pa' vender Pues ya me la sé No se les olvide que no soy malandro Estoy a la orden Si quieren un auto Seguiré por Otay El negocio está esperando Música Pura marca registrada Música 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 Porque lo ven al muchacho Que anda alivianado Música En su Mercedes En su Mercedes Pa' arriba Y pa' abajo Zumbando Y andan hablando Música Que como le hace Si es un pinche vago Solo de lejos Estoy observando Y por la ventanita El humo echando Música 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 No me asustan Pues de espantos Ya estamos curados Morro pero curtidito Tengo bien mis años Sigo sumando La misma vida te va enseñando Cueritos verdes Ando generando Para chambear Solo nos apuntamos Música 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 En los días hay por el leito De rol en Tijuana En el Mavir y un gallón La mochila a mi casa Varias hazañas Bendito Dios Hay charras Pa contarlas Ahorita andamos Y ojalá mañana Pa demostrarles Cuanto traigo ganas Música 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 Cerebro, talento, valores Van por delante Don Benito Mis respetos Pues cargó su sangre Que es lo más grande El amor y el cariño De mi madre Mi gran guerrera Pues venciste el cáncer Sigan hablando Que aquí no hay detalles Música Voy caminando Derecho Y dentro de mi pecho Les traigo un buen sentimiento Y me pongo contento Yo no me quejo Al contrario Como les agradezco Por inspirarme a componer los versos Y ahí les encargo Que sigan atentos Música 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 Música